Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena Por eso es que a ti te celan, porque eres de novela Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela y como me modelas Hoy vamos a amanecer, dime dónde nos encontramos Qué vamos a hacer, le echo una pepa en el trago La voy a enloquecer, mañana ni nos acordamos Lo hacemos otra vez, lo hacemos otra vez Ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tengamos un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena, pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Balenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Le encanta cuando yo le estímulo en su punto Le compro las cosas sin preocuparme cuánto es Avísame cuando él se vaya pa' irte a recoger Dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Le echo una pepa en el trago, la voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos, lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella y comenzamos a beber Blanquita y rosa dicen que quieren prender Una con otra y las dos juntas a la vez Haciendo cosas que yo nunca imaginé Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y cómo me modela Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y cómo me modela Dylan, Fuentes, Fuentes, Mike Towers The reason I need is gonna be out Take me in high Take me in high